A favor, diputada María Rebeca Terán, no, esto es de gobernación, diputado Carlos Vera, a favor, diputado José del Mares, diputado Fernando Chávez Pérez, diputada Esther Angélica Martínez, a favor, diputada Ciclales Sánchez Amí, a favor, por la comisión de gobernación diputada María Rebeca Terán, a favor, diputado Juan Carlos Vera, diputada Esther Angélica Martínez, a favor, diputado Roberto Alejandro Segovia, a favor, diputada Ciclales Sánchez Serviz, a favor, diputado Jesús Cardano Miguel, a favor, con unanimidad en ambas comisiones. También me encanta el diputado. ¿Alguien está acá de votar? Estamos unidos, diputados José del Mares Herrera, a favor, a favor. Yo estoy por ustedes, por el todo ciudadano, por el no, y por el mal trabajo de nosotros y los funcionales. ¡Qué bueno que nos conocieron!